MÚSICA ...de nuestro acuerdo con Compromís y muy poco de los partidos tradicionales que solo quieren los votos de Miranda, de Burgos o de Castilla y León para ir a levantar la mano al Congreso y al Senado y no para defender los votos de la ciudadanía que les ha elegido. De Garoña, por ejemplo, es un tema que nos parece fundamental. Vemos que ha habido una evolución. Sí que vimos que en el presupuesto del año pasado había un millón de euros para el desmantelamiento de la central y se le encargó a Enresa ese desmantelamiento. Vemos que hay una evolución. Sí, hay cinco millones de euros más. Pero falta ver la ejecución porque según las informaciones que yo he recibido en este momento, por ejemplo, de ese millón no se ha ejecutado todo y actualmente no se está haciendo nada. Y eso es una información directa recibida a través del Ministerio de Transición Ecológica. También ver las promesas que nos dicen que durante los próximos años van a haber más inversiones en ese desmantelamiento, pero falta estar ahí, seguir insistiéndole, seguir estando muy atentos porque nos conocemos y sabemos que a veces decimos que hay una tasa presupuestaria muy alta y después no la ejecutamos o no cumplimos con todo con los periodos de ejecución. Pero está muy bien desmantelar porque, como decíamos, no estamos en ese modelo energético. Nosotros creemos en un modelo energético limpio, socialmente sostenible, limpio, que no nos contamine. Pero, como vemos, el nombre del nuevo ministerio es Transición Ecológica. Vamos a una energía limpia, pero tenemos que hacer una transición y lo que no podemos hacer es cerrar Garoña y no darle alternativa a la comarca. Por lo tanto, nos falta ver una inversión que actualmente no se ve reflejada en esos presupuestos generales del Estado, una inversión directa en reindustrialización de la zona. Pero, además, no una reindustrialización diseñada desde el ministerio en Madrid, porque muchas veces se hacen esos planes directores desde allí sin contar con el territorio y lo que hay que hacer es venir aquí, preguntar a las entidades locales, preguntar a los ayuntamientos, a las asociaciones, a los entes que trabajan directamente con el medioambiente para saber qué tipo de reindustrialización necesitamos, si necesitamos enfocarlo más hacia el turismo, más hacia las energías renovables, más hacia una industria de alta cualificación, etcétera, etcétera. Castilla, con cuatro veces más extensión, lo que es Castilla y León, que la comunidad autónoma valenciana, tiene menos de la mitad de la población en la que tiene la comunidad valenciana. Y eso crea una serie de problemas también. Nosotros tenemos el problema de que no se reconoce que tendemos que dar educación, sanidad, servicios sociales para una población de casi 6 millones de habitantes, pero aquí hay otra problemática, y la problemática que también sufrimos nosotros en la parte anterior de la despoblación. Es un terreno, una extensión muy grande, muy poco poblada, con una población envejecida, y eso también, frente a eso, ¿qué es lo que se ha hecho durante décadas por parte de la Administración? Pues dejar pasar, ¿no? Que es, al fin y al cabo, es lo que hablamos de eso, ¿no? ¿Para qué se utiliza el dinero de todos y todas? ¿Se utiliza realmente para la gestión del día a día? ¿O se intenta utilizar para revertir situaciones, para crear nuevas realidades? Porque el problema que tenemos aquí, o esta gran extensión que es España, le damos otro enfoque, vamos a crear unas brechas territoriales que luego, a ver, será casi imposible de revertirlo, y eso tiene un coste ambiental, tiene un coste poblacional, y tiene un coste a todos los sentidos. Entonces, hay que darle una vuelta a esta situación, ¿no? Aparte de que, bueno, vamos a presentar las enmiendas que la gente del PECAS nos presente, vamos a luchar por ellas como si fueran nuestras, que son nuestras, ¿no? Porque entendemos que es lo mismo, reivindicar una parada de AVE aquí, es reivindicar igual un trato justo en ferroviario en el Mediterráneo. Para nosotros es exactamente lo mismo. Ojalá pudiéramos venir aquí, la próxima rueda de prensa, o visita con transporte público, pero a laboral no podemos, ¿no? Hace falta tejer otro tipo de país, y en eso estamos, ¿no? Ahora son los presupuestos, aprueben o no aprueben las enmiendas, esto no termina aquí. Luego, no sabemos lo que va a durar este gobierno, nosotros somos uno de los partidos que hicimos posible el cambio de gobierno, luego hemos visto como han actuado con mucha arrogancia, los presupuestos ni se han sentado a negociar con nosotros, ni el gobierno, ni sus políticas, pero a pesar de ello dependen también de nuestros votos, y vamos a intentar ser lo más influyentes posibles. Son enmiendas a los presupuestos, luego esto siempre se transforma en preguntas parlamentarias, le pedimos al gobierno que actúe, y siempre que hay algún tipo de moción, de debate, de cuestión en el Senado, que afecte a ese territorio, pues siempre hablamos con estos compañeros para que nos digan su punto de vista cuál es, porque obviamente lo desconocemos en profundidad. Para el Partido Castellano Tierra Comunera, el principal problema que tenemos los castellanos es precisamente la despoblación rural. En 50 años hemos perdido más de 4 millones de habitantes en los núcleos rurales, se han cerrado casi 5.000 escuelas rurales, y a pesar de todos los comentarios que hacen de que la despoblación es una de las principales preocupaciones del Estado, pues ni a nivel presupuestario, ni de las políticas de los distintos gobiernos, se está haciendo nada. Por eso para nosotros es muy importante la colaboración de castellanistas y de los diputados y senadores de Compromís para llevar los problemas de la despoblación, la necesidad de fondos de inversión para el medio rural, la necesidad de cortar la brecha digital en el mundo rural y conseguir que la ciudadanía que vive en los pueblos tenga los mismos derechos, la misma calidad en la prestación de servicios públicos que quienes residen en las ciudades. Y desgraciadamente este grave problema que se sufre en la España vacía, que es fundamentalmente ambas Castillas y Aragón, y determinadas comarcas de otras comunidades, pues tiene que ponerse encima de la mesa como uno de los principales problemas de la agenda política de nuestro país. Agradecer a los senadores de Compromís que se hayan acercado a la provincia de Burgos para conocer de primera mano la realidad de esta tierra castellana, y también, por supuesto, agradecerles la labor que día a día hacen por nuestra tierra, porque parece mentira, pero que un grupo que en principio debería representar a los intereses de Valencia, que finalmente tenga más preguntas, más propuestas en el Congreso y en el Senado que los propios diputados y senadores elegidos por la provincia de Burgos, por otros partidos, pues bueno, nos llama la atención y también nos llena de orgullo, ¿no? El poder, una formación pequeña como es el partido Castellano-Tierra Comunera, el tener voz en Madrid y también en Europarlamento con Primavera Europea, pues bueno, con nuestros compañeros de Compromís nos llena de orgullo, de satisfacción, y bueno, que intentaremos que esta colaboración siga creciendo. Ahora, con estos presupuestos generales del Estado que vemos que discrimina nuestra provincia, entre ellos sin ir más lejos, con la dotación presupuestaria para el tren directo, que es de cero, o sea que bueno, que esperamos que con la ayuda de Compromís podamos poner en marcha todos esos proyectos que hagan crecer a nuestra provincia y a nuestra comunidad autónoma. Bueno, hemos aprovechado toda esta jornada y parte de la de ER para visitar prácticamente la provincia de Burgos, hemos estado hablando con nuestros compañeros del Partido Castellano, hemos estado analizando los presupuestos generales del Estado que de nuevo no nos gustan, tampoco no es ninguna noticia, pero vemos que son, como siempre, presupuestos para no cumplirse. Las grandes reivindicaciones de esta tierra continúan sin estar presentes, el tema que ya vinimos a reivindicar hace poco, aquí el tren directo de Burgos-Madrid, pasando por Aranda, pues continúa sin estar presupuestado, sin ningún tipo de solución, vemos como el PSOE cuando estaba en la oposición hace unos meses lo reivindicaba tanto como el Partido Castellano, pero ahora que está en el gobierno se ve que se ha olvidado. Entonces queremos romper esta dinámica de amnesia, la gente que pasa a gobernar se olvida de lo que reivindicaba cuando estaba en la oposición y nosotros, como continuar colaborando con nuestros socios del Partido Castellano, ponemos a su abasto el Senado y el Congreso para esas voces, las reivindicaciones de las comarcas y de la provincia de Burgos y de toda Castilla que se olvidan, Partido Popular y Partido Socialista, que aparezcan como enmiendas en los presupuestos y que sean los demás partidos quienes deciden apoyarlas o no. Tendrán doble oportunidad en el Congreso y en el Senado, tendrán la oportunidad del Partido Socialista donde el Congreso, donde su voto será determinante y el Partido Popular y el Senado donde también lo será para ver si, ya que no harán el trabajo que queremos nosotros, la gente del Partido Castellano de Compromís, por lo menos que tengan la oportunidad de votar y significarse con las históricas reivindicaciones que tiene esta zona. Estamos hablando de despoblación, vemos que tampoco no hay una agenda seria para luchar contra esa gran lácra que está afectando prácticamente a toda la España interior o periférica. Las grandes reivindicaciones de infraestructuras y una política para qué futuro queremos para este país, que no únicamente sea la agenda política la que marquen dos comunidades autónomas con sus reivindicaciones legítimas. Pensamos que todos tenemos el mismo derecho a tener un futuro digno y pensamos que el dinero de todos los contribuyentes ha de ser precisamente para crear otro modelo territorial, un modelo en el que la gente no tenga que huir de su tierra, un modelo en el que la gente pueda vivir con dignidad y da igual que esté viviendo el último pueblo de Burgos que en el medio de la Gran Vía tenga por lo menos unas prestaciones y unos servicios mínimos y eso se hace con otro tipo de políticas. Pensamos que nuestra labor debe ser esa, enmendar esos presupuestos e intentar trabajar por un país construido entre todos en el cual tanto castellanistas como valencianistas tengamos voz en las instituciones. De momento, el partido castellano todavía no tiene voz en el Congreso, en el Senado, pero vemos que eso dure poco pero tiene la ilustrada que al final y al cabo estamos construyendo donde todos pensamos que es un nuevo modelo de lo que tendría que ser este Estado plural. Bien, hemos venido a conocer de la mano del partido castellano la realidad en este caso de Burgos, hemos venido a conocer las necesidades tanto en infraestructuras como en inversiones de estas comarcas en las cuales una vez más en los presupuestos generales del Estado han dejado sin una dotación presupuestaria digna y por lo tanto hemos venido a conocerlas de primera mano para que nosotros como Compromís con el acuerdo que tenemos con estas formaciones llevar, hacer de correa de transmisión de estas necesidades allí donde son necesarias en Congreso y en Senado para que allí los partidos mayoritarios se les tenga que decidir tengan que expresar si esas infraestructuras son necesarias si esas inversiones son necesarias ya que no han sido capaces de reflejarlas durante muchos años en esos presupuestos generales del Estado tenemos que ser la gente de Compromís la que traigamos la voz de estas comarcas de las comarcas de Burgos para que de una vez por todas sean reflejadas esas inversiones dentro de los presupuestos generales del Estado ¿Qué es lo que se llama Compromís?